No faltan nada, ni que fueras el aire que despido, ni que fueras el aire que me toco No pasa nada, no hay por qué tener la vida si tú no estás No pasa nada, la guerra de mis ojos que te digo, la guerra de este hoy me he decidido No pasa nada, se pierde tu hueso, cuando hoy no llegará No pasa nada A ver que levanten la mano a la chica soltera nada más La camina soltera hasta la grabada postura de León de la mano arriba, 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 eso